El lorito pileado con escasos 22 centímetros se distribuye en bosques tropicales húmedos de Brasil, Paraguay y Argentina. Suelen alimentarse de frutos de árboles de gran porte como podocarpus. Su alimentación suele ser en el docel de la selva. Los machos por lo general presentan mayor extensión de rojo en la cabeza que las hembras. En la naturaleza están en grupos y crían entre noviembre y enero. Bajo cuidado humano se reproducen mejor en grupos de cría donde se suele mostrar alta territorialidad. No tienen grado de preocupación especial en la naturaleza ya que son capaces de desplazarse a sitios favorables. Sin embargo, la fragmentación del hábitat puede ser un problema importante para esta especie. Bajo cuidado humano son muy escasos y son pocos los centros zoológicos que han logrado su reproducción estable. Esta especie se reproduce habitualmente en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo y puede verse en Loro Parque Animal Embassy.